Música Danos tus ojos, oh Señor, y ayúdanos a ver hoy Que el hombre está en cautividad Más donde abunda la banda Tu gracia sobreabundará Para el cautivo libertad Al enemigo ganas, victoria nos darás Mi vida te daré, cantando lucharé Más grande, Jesús es el que vive en mí Más grande, Jesús es el que vive en mí Más grande, hay la cautividad Proclama libertad Más grande, Jesús es el que vive en mí Música Danos tu espíritu, Señor, para estar firmes sin temor Luchando juntos frente al mar Tu gran poder es vencedor Veniré nuestro corazón Tu reina sobre la maldad Al enemigo ganas, victoria nos darás Mi vida te daré, cantando lucharé Música El mayor es el que vive en mí Más grande, Jesús es el que vive en mí Más grande, hay la cautividad Más grande, hay la cautividad Amigo en mí Más grande, Señor, para estar firmes sin temor Más grande, Jesús es el que vive en mí Más grande, Jesús es el que vive en mí Más grande, Jesús es el que vive en mí Más grande, Jesús es el que vive en mí Respiante a la continuidad, proclama libertad Mayor es Cristo en mí Mayor es Cristo en mí Mayor es el que vive en mí Más grande, Jesús es el que vive en mí Respiante a la continuidad, proclama libertad Mayor es Cristo en mí Mayor es Cristo en mí Mayor es Cristo en mí Más grande, Jesús es el que vive en mí Más grande, Jesús es el que vive en mí Más grande, Jesús es el que vive en mí Gracias.